Hola, buen día. Realizo este tutorial pues se trata de un error muy común que noto en el 80% de mis clientes y es cómo descargar e instalar adecuadamente un software gratuito de Softonic o de la página de Download.com y el error es que al descargar software gratuito también instalan software malintencionado que viene adjunto, lo cual acaba por afectar al ordenador o computadora. Entonces voy a mostrar cuál es la manera correcta de instalar un software gratuito de la página de Softonic. Vamos pues a nuestro buscador. Vamos a suponer que queremos un software gratuito para descargar audio. Nos arrojará un resultado como este. Elegimos por lo regular el primero. Nos llevará a la página de Softonic donde mostrará una lista con lo más parecido a lo que andamos buscando. Aquí nos fijaremos en la calificación del usuario. De lo contrario nos podemos arrepentir. ¿Por qué? Bueno, para saber por qué, vamos a hacerlo. Seleccionaremos este que tiene calificación de usuario 6.7 y calificación Softonic de 8. Al final del tutorial veremos por qué no hacer eso. Perdón que a veces diga los nombres en inglés, pero es que hay mucho software gratuito en inglés. Deberá aparecer esta ventanita. Le decimos guardar. Se guardará en el archivo descargas y le daremos doble clic. Recuerden, este pequeño archivo no es el software, sino un gestor de descargas. Y es donde muchos se confunden. Aquí lo tenemos. Le damos clic a aceptar. Mucho cuidado con lo que viene, sobre todo con los niños y jóvenes. Pues tienden a dar aceptar a todo y es cuando se instalan los programas indeseables. Este es el convenio del creador. Ahí sí damos aceptar. Pero aquí empiezan los software adicionales. Hay que desactivar las casillas, pues muchos se comportan como spywares. Estos software por lo regular se instalan en la barra de menú de nuestro explorador e intentan controlarlo. Instalan una serie de programas que a la larga van a afectar el rendimiento de su ordenador o computador. Y bueno, aquí inicia realmente la descarga del software. Tardará varios minutos de acuerdo al peso del software mismo. Y lo vamos a adelantar hasta este punto. Es cuando inicia la instalación del software. Y hasta aquí el asunto de cómo evitar la instalación de software indeseable. Ahora bien, recordarán que elegimos este software en base a la calificación de Softonic. Veremos por qué no hacer eso. Porque, oh sorpresa, más software indeseable. Los usuarios lo sabían, por eso su calificación fue baja. Y aquí de nada sirve desactivar las casillas porque no se querrá instalar el software que deseamos. Y bueno, hasta aquí nuestro tutorial. Espero les sirva de utilidad cuando quieran instalar software gratuito de Softonic. Hasta pronto.